Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy nos encontramos en un Minecraft Supervivencia bastante extraño de lo normal Muy, muy extraño, pero antes de comenzar ya saben, remitenle ese botón de likes y comenta Y también suscríbete si eres nuevo en el canal y síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí Y también en la descripción lo tienen Subimos cosas muy, muy buenas Pero bueno, ¿qué traemos el día de hoy chicos? El día de hoy traemos un Minecraft Supervivencia en la versión 1.14 Que de verdad nos va a hacer explotar la cabeza Ya que todos los crafteos van a ser aleatorios No importa si quieras craftear una pala, una espada, una armadura No va a dar el resultado de ese crafteo lo que tú estás pensando No, nos va a dar cosas súper, súper random Así que vamos a ver qué significa, bueno, qué nos da Así que estamos en survival para hacer pues nuestro survival normal y corriente Para ir haciendo todo lo que vamos haciendo La mesa de crafteo, el cofre, las espadas de madera y todo eso Que pues en un inicio necesitamos para sobrevivir Exactamente, para que vean que los crafteos son muy raros Y hacer un Minecraft Supervivencia en esta modalidad de verdad sería muy, muy complicado Y creo que de aquí a que aprendes qué crafteo te da, qué material Pues prácticamente se te va a ir el tiempo Así que bueno, para igual agilizar el asunto Aquí en este cofre nos sacamos un poquito de... Esta no, digamos que esta no existió Nos sacamos un poco de estas materiales, de estas armas Para poder talar cosas de manera más rápida Y no se nos vaya pues mucho tiempo del video talando con la mano Así que por ejemplo, vamos a empezar a talar este bonito árbol Para tener los primeros bloques de madera Que supuestamente, vamos a ver qué nos darían los troncos Si desbloqueamos... Bueno, si descrafteamos esto No nos da el tablón normal Nos da 16... Oye... 16 de paneles, ¿de qué color? Como gris Y por cada uno, imagínate, ya tengo un stack completo Más otros 16 me salieron Son un buen... Bueno, pues ya desde un inicio obtenemos los cristales Para adornar nuestra casa Mira, ya que tenemos aquí nuestra casa ¿Por qué no? Lo vamos arreglando Lo vamos decorando con todos esos paneles Que acabamos de obtener Y así ya tenemos un poquito de ventanita Se ve bastante, bastante padre Y por ejemplo, si queríamos madera, amigos Creo que no lo vamos a conseguir aquí Porque no pudimos descraftear los troncos Oye, sí, entonces, ¿qué nos dará la madera? ¿Qué material dará la madera? La madera normal Vamos a ver, por ejemplo Aquí tenemos esto para hacernos un botón ¿Estás de acuerdo? Un botón ¡Pip! ¡Oh! Ok, perfecto Te hago una ten Yo quiero la espada Ok Hermano, ya tenemos espada de madera Con uno de madera Perfecto Así ya... Bueno, ya ahorramos materiales Eso está bien Nos ahorra un montón Nos ahorra hacernos los palos Luego hacernos el crafteo A ver, y si... Súper guau Y si queremos hacer palos Ajá A ver, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? ¡Palos! ¡Uh! La losa de piedra nos da Una losa de piedra para poder aquí Mira, aquí tenemos más madera Deja... A ver, a ver Tengo una duda ¿Qué da si hago una escalera? ¿Qué te da? Ok, nos da escaleras Sí nos da escaleras Pero de arenisca Si lo haces con la de madera Ajá Ok, a ver, dame más madera Por favor Ten madera Ahí estamos ¡Listo! Ahora sí, digamos que ya tardamos demasiado Vamos a hacer lo que decíamos Por ejemplo, los palos no dan esto Entonces eso quiere decir Que tenemos que sacar palos del creativo En estos momentos Para poder hacer los demás crafteos Así que hermano Ven pasando unos palitos Porque no sé cuál es el crafteo real Para hacer unos palos en este Minecraft Supervivencia Eso sí, lo tendremos que ir descubriendo Si remitan ese botón de likes Traeremos otro más De ver cuáles son los crafteos Que pues nos van faltando Y todo eso Por ejemplo Pico nos da otra losa Un pico nos da una losa Si queremos hacer una espada de madera Otra losa Ok, escalera Ok, ok Escalera de andesita Si queremos hacer esto Nos da diorita Y nos faltaría la asada Que en este caso sería Ahí estamos Algas secas Y la pala Por último La pala ¡Oro! Así más rápido vamos a conseguir el oro aquí No pues Así miren ya sí Y dos lingotitos de oro para acá Increíble Creo que es el mejor crafteo La de la pala Recuérdalo ¿Quieres oro en este Minecraft Supervivencia? Craftéate pala Tengo también este cristal Ok, ok Si queremos hacer los paneles Que acabamos de hacer Ajá ¿Qué nos da? Nos daría Tinte rosa Tinte rosa Oye Vamos a minar piedra Vamos, vamos, vamos Dejaré esto por acá Vamos por piedra Para ver ¿Qué nos daría Una vez Que crafteamos un horno Por ejemplo O queremos hacernos Mira un golem ¿Qué hace acá señor golem? ¿Qué hace acá un golem? A ver Vamos a sacar la mesa de crafteo Ya para no subir A la casa Perfecto Y ya tenerlo aquí Vamos a agarrar un montonal de piedrita Y si se puede Ir a encontrar Un poco de carbón Para ver ¿Qué cositas nos da? Si queremos hacer una torcha Y este tipo de cosas Mira, acá hay carbón Perfecto Agarramos También hay un creeper Cuidado, cuidado Mátalo Le doy un hachazo ¡Burra! Exploté Oye Oye, también acá hay hierro Dame mis cosas ¡Oh, perfecto! Se están dando entre ellos Bueno, que se peguen entre ellos Agarras, ¿me das mis cosas por más? ¿Qué? Era esto, esto, esto La piedra El carbón La madera El oro Aquí está el horno Y más madera Perfecto Yo voy a agarrar esto En lo que el esqueleto Me da de hostias Listo Tenemos esto por acá Y listo Digamos que ya acabamos de hacer Nuestra supervivencia normal Y queremos Cocinar esto Haciendo un horno En nuestra mesa de crafteo Hermano Va a ser algo complicado Según yo Va a ser complicado Que nos dé lo que queremos Así que bueno ¿Dónde está la mesa de crafteo? Acá, ven Y aquí está el horno El horno ya lo haces Perfecto No Vamos a hacer el horno Nos da losas Nos da losas Nos da una porquería Creo yo Y si yo quiero el horno ¿Cómo lo hago? Es que es increíble Le das un poco más de madera A ver, haz el cofre Sí, le cito la madera Ya hemos hecho el cofre No, ¿verdad? No, no, no A ver, ¿qué tal si el cofre Nos da la mesa Del horno, perdón Veamos Azulejo verde Azulejo verde O sea, nada de lo que pensaríamos Ok, así que bueno Aprovechando Ah, que no se pueden hacer palos ¿Qué más se puede hacer con la madera aquí? Se puede hacer lo que dijiste Que eran las losas Que aquí vemos que son las escaleras de arenisca La losa de madera Una puerta Oh, bueno La puerta nos da eso Haz la losa de madera Nos da vallas Vallas Oh, esto creo que también viene bien De cierto modo Y también si hacemos Una placa Nos da granito pulido A ver, vamos a hacer la placa Granito pulido Dan cosas como poco comunes Que no le veo tanta utilidad A ver hermano Dame uno de los bonitos palos Ten los palos Necesitamos encontrar el crafteo exacto para los palos Ahí están los palos Perfecto El crafteo que se nos viene a la mente ahorita Sería el de la antorcha Panel de vidrio Panel de vidrio azul Pero como voy a hacer mi horno Para que quiero paneles Bueno, bueno, bueno A ver, se imaginen que ya nos salió el horno Ahora si Lo cocinamos Obvio también nos va a dar algo super rando ¿Crees? No creo que nos de el mineral Ni la comida A ver, voy a sacar Veamos Comida No Picamos hierro a lo tonto De nada nos va a servir Porque vamos a tener pared de andesita Pared de andesita ¿Qué? ¿Para qué vamos a querer un panel de andes? ¿Yo para qué quiero esto? Vamos a cocinar entonces Vamos a No, puede ser Oye, y si cocino madera ¿Qué me da? Puede ser que igual De otra cosa Vamos a ver Si el hierro ya nos dio Este tipo de pared Vamos a ver Nos da un vagón con horno ¿Qué nos da la comida? ¿Nos da un vagón? Vagón con horno Oh, a ver Aquí Esto nos da la comida chicos Pero también depende de la comida ¿No? A ver ¿Qué pasa? Si paso y te doy Esta El bacalao crudo Veamos Vamos a cocinar El pollo crudo Y el conejo crudo Vamos a ver Pues Nada comible Al parecer No nos va a dar nada comible La comida Entonces no va a tener Chiste cocinarla Esto Escalera Todo nos está dando Como cosas para construir Todos nos dan Este tipo de cosas Vallas Escaleras A ver Cocina el bacalao Vamos a cocinar Bacalao El bacalao ¿Qué nos va a dar aquí? ¿Qué nos dará aquí el bacalao? Que ya de comida Necesito alimento Yo ya me estoy muriendo de hambre Y esto no me ayuda Tinte magenta No puede ser A ver Cocina la madera Ok Ya no es el conejo Por favor Dame algo interesante Después de todo Vean aquí Ya se ve todo random Todos nuestros bloques random Esto jamás en un Michael Supervivencia Lo tendríamos Nos da Terracota café Terracota Todo nos da para construir A ver Ahora si la madera Muy bien Cocinemos madera ¿Tienes madera? No tienes madera No tengo madera Ahí está Pero O un tronco Si el tronco es el que se cocina Para que nos dé el carbón Ahí está el tronco Este si Perfecto A ver Este si lo cocinas Te da carbón natural Queda Queda Que obviamente No creo que te dé nada aquí Queda algo Queda algo Estoy seguro Queda algo Queda algo ¿Qué dio? Andesita pulida A ver Haz de cuenta Ya tenemos para hacer Nuestra primera armadura de cuero Sí Conseguimos muchísimo cuero Vamos para allá Nos pasamos nuestra pechera Nuestro pantalón ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Algas secas? Nuestro casco Polvo de hueso Y nuestras botas Ah, miren Pon esas Pon las vías Y ya tenemos para nuestro Nuestro vagón Camino de redstone Y todo Oye, me están Me están Terminando bonito, eh Sí Amigo Estamos en una expedición Muy importante Ahora sí pon el vagón Por favor No nos molestes Bueno Al menos Muy bien Pasa el siguiente material Que sería el hierro Una vez que ya tenemos La Pues la cosa minada La cosa todo bien bonito ¿De dónde saldrá el hierro? Una vez que ya tengamos Las cosas bien hechas Por ejemplo Casco de hierro Nos da una cama Púrgula Pechera Nos da otra cosa extraña Pantalón Pantalón Pero de cuero Gotas Me aprecia bien feo el material Y nada más Bueno Bueno, mira Ya tenemos esto Y dónde dormir Eso creo que es un buen avance, ¿no? Muy Mucho avance diría yo Excelente Oye, ¿sabes? Ya con ese hierro También puedes hacerte Un bloque de hierro Para hacer un golem Exacto Qué dudo que nos dé Bloque de hierro Ahora tengo Hachas de oro Muchas hachas de oro Qué desperdicio de materiales Qué desperdicio de material No puede ser Bueno Y para terminar Si quieren Por el video del día de hoy Sácate los diamantums Que es el material Más preciado Que tenemos O ese para el próximo video O ese para el próximo video Para que sigamos viendo Qué materiales Nos dan Los crafteos aleatorios Tratamos de hacer Los más útiles Los que se pueden hacer En un Minecraft Supervivencia normal Y pues vean Todo lo que conseguimos Pura basura Pura basura Porquería Prácticamente Podemos ser aquí El indigente Que se va a vivir A las cuevas Y tiene toda la basura Ahí a su lado Pues igualito Vean Ahí de Minecraft Tenemos de todo un poco Tenemos hornos Bueno, los hornos Casi nunca los digo, ¿eh? Tenemos la andecita No, no, no Cosas muy inservibles Pero bueno Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que la verdad Es todo bastante bueno Esto de todos los materiales Son random En Minecraft Pues ya saben Si les gustó Dejen su like Y aquí en los comentarios Pongan si quisieran ver Otro video más De esto Donde enseñemos Y se vea que Nos va a dar Los demás crafteos Que faltaron en el video Sí, igual aquí en los comentarios Díganos Qué otros crafteos Les gustaría que hiciéramos Para ver el resultado Cuídense mucho Repito Dele botón de like Y los estamos viendo de pronto Con más videos ¡Adiós! ¡Nos vemos en todos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!